Aplausos Aplausos Una figura con la mano Que obedece a su amor primero Aplausos Para ti Aplausos Las cuentas de hermano En pica de la piel de cualquiera Ciudadano que espera el segundo De venta Te queremos en la vida Compañía Te queremos en la vida Y tu amor No te sabes nada lo que te pasa Me pasaría todo el día mirándola Y me daría por arriba Si es arriba Donde querés estar Si es arriba Donde querés estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!